tratar de exponer unas razones que lleven a que verdaderamente se genere ese debate constitucional. Y las otras, las de especificidad y pertinencia, la especificidad implica que necesariamente tiene que existir digamos la labor de confrontar las normas, es decir, a mí de nada me sirve que me diga yo demando esto porque desconoce esto, sin que yo haga el ejercicio de encontrar por qué si es que se presenta ese desconocimiento, o sea, no basta la simple afirmación de eso viola el debido proceso, eso viola la igualdad, no, ¿por qué viola el debido proceso? porque desconoce la igualdad, entonces usted tiene que explicar dónde se presenta la violación incluso digamos en algunas ocasiones la corte es muy rigurosa cuando se trata de juicios de igualdad que la igualdad no simplemente es decir que existe una distinción de trato entre las personas porque la distinción de trato per se no es contraria a los reglamentos constitucionales entre otras porque no todas las hipótesis son iguales, por el contrario, hay que explicar es por qué tendría que darse una igualdad de trato frente a determinadas hipótesis o por qué esas son asimilables, dónde está el criterio de distinción y por qué eso no es razonable y finalmente el de la pertinencia implica que el examen de constitucionalidad deba derivarse del contenido de las normas constitucionales entonces cuando yo abro la constitución y me dicen, ah no, es que eso viola el deber de la votación nominal y pública entonces digo, sí, pero es que recuerden que la constitución establece una excepción es decir, salvo los casos determinados por la ley entonces explíqueme por qué esto no puede estar dentro de una hipótesis de la ley es decir, no me tome las lecturas de las normas de maneras separadas de la integridad de lo que ella regula manténgame la unidad constitucional no trate de crear una hipótesis de control excluyendo solamente unas partes de la norma constitucional y no mirando la norma constitucional en su integridad si las personas cumplen con estos requisitos digamos, en lo más complejo sería el tema de las cargas que se imponen para efectos de formular la demanda de inconstitucionalidad pues obviamente la demanda será debidamente admitida el término que tiene, digamos, para adelantar este control de admisibilidad básicamente es un término de 10 días y allí el magistrado sustanciador lo que puede hacer es adoptar tres decisiones básicamente o admite, o inadmite, o rechaza digamos que sería la hipótesis de rechazo del plan la admisión, pues obviamente implica que el proceso constitucional va a continuar la inadmisión significa, por el contrario, que se ha incumplido alguna de las exigencias previamente señaladas y por ende se le da la oportunidad al ciudadano de corregir para ello se le da un término de 3 días y luego está el rechazo del plano y el rechazo derivado de la inadmisión el rechazo derivado de la inadmisión es que el ciudadano no corrige yo le di 3 días y no corrigió o yo le dije, estos son los defectos y no los corrigió como yo le dije entonces, si se presenta la falta de corrección en término o no hay realmente una corrección del texto el magistrado sustanciador rechazará pero ese es un rechazo derivado de la previa inadmisión sin embargo hay dos hipótesis de rechazo del plano que son la falta de competencia de la corte constitucional puede ser, por ejemplo, porque se trata de una materia que su control le corresponde vía acción de nulidad por inconstitucionalidad al Consejo de Estado o puede ser porque se trata de una materia que no es susceptible de control propiedad de acción pública y de inconstitucionalidad tratados internacionales y la otra hipótesis de rechazo del plano es cuando estemos en circunstancia de la preexistencia de un fallo que haya hecho otra vez otra cosa buscada es decir, esa norma ya se examinó o esa disposición ya se examinó en caso en el cual se decida admitir la demanda lo que ocurre es que dentro del autoadmisorio se ordena la fijación en lista por un término de 10 días se da igualmente 10 días para que las autoridades que hayan participado en la expedición de la norma puedan pronunciarse sobre la misma allí básicamente se invitará al Congreso de la República y se invitará a los ministros del rumbo correspondiente si por ejemplo se trató de iniciativa gubernamental o si estos tuvieron injerencia, digamos, literalmente de la misma igualmente la corte puede invitar a terceros a conceptualizar sobre la materia también, digamos, en principio se les señala el término de 10 días y será traslado para el Procurador General de la Nación que el decreto 2077-91 establece que ese traslado será por 30 días si por ejemplo es un tema de procedimiento se pueden solicitar pruebas o incluso si es un tema de fondo se pueden solicitar pruebas dependiendo también de lo que haya sido objeto de controversia lo que pasa es que es mucho más difícil pedir pruebas de fondo porque las controles ahí serían de puro derecho pero eventualmente si quiere acreditarse una práctica o se requiere alguna información extraordinaria a veces se utilizan por ejemplo para conceptualizaciones de expertos digamos como tipo de editaje entonces en esos casos se supone que el término para la práctica de pruebas debe ser de 10 días y durante ese término se suspende el proceso de constitucionalidad sin embargo es muy común que se extienda más allá de los 10 días básicamente por ejemplo se trata de pruebas al Congreso y son gacetas pero difícilmente el Congreso va a publicar de todas las gacetas que se requieren para examinar el trámite legislativo en 10 días entonces eso se extiende digamos no se podría decir en un término exacto sino hasta cuando ya el magistrado sustanciador constate que todos los elementos del programa que requirió estén debidamente llegados al expediente lo que continúa ante el procedimiento es muy sencillo decíamos que el procurador tiene 30 días para retirar el concepto vencido esos 30 días para erradicar el concepto o si lo hace antes de ahí empieza a contar un término de 30 días que hay para que el magistrado radique el proyecto de fallo y luego 60 días de la sala plena para decidir una vez la corte constitucional toma su decisión como ustedes saben hoy en día las comunica a través de un comunicado que ella misma profiere con la carga digamos de que al día siguiente en el cual se produce el comunicado las sentencias de la corte empiezan a producir efectos indistintamente que las mismas sean notificadas la notificación se realiza por edicto digamos no concuerda siempre la fecha de la comunicación con la fecha de la notificación la notificación siempre va a ser posterior generalmente es tratada o sea la carga de cumplir con la obligación de recoger las firmas de los magistrados etcétera etcétera pero digamos la decisión como tal que implica ya conocer cómo resolvió la corte si una norma es exequible, es inexequible, es exequible y condicionada si se da a conocer cuando se profiere el comunicado digamos que la exigibilidad de la misma sobre todo ha estado vinculada a la necesidad de proteger derechos y garantías de los ciudadanos el antecedente en el que la corte planteó el hecho de que los fallos producían efectos al día siguiente que sean comunicados está en que alguna vez la corte social declaró inexequible una sanción un comportamiento sancionable desde el punto de vista disciplinario y a pesar de que ya había sido declarado inexequible la corte ya había puesto en conocimiento público la decisión fue objeto de sanción por parte de la Procuraduría General de la Nación entonces la corte dijo no, qué pena ya la decisión ya estaba tomada usted ya sabía que eso era absolutamente contra la constitución porque había sido declarada inexequible en su totalidad no había argumento del mundo para que usted haya sancionado más allá digamos de las interpretaciones que ha hecho la corte en relación con el efecto que generan sus sentencias que tendría sustento básicamente la lista de la tarea de administración de justicia el fallo que se profiere por la corte pues generalmente es limitado a las normas que son objeto de control sin embargo pues la corte digamos ha reconocido la posibilidad de decretar unidad de normativa donde la normativa implica que extiende su pronunciamiento a normas que inicialmente no fueron cuestionadas y eso básicamente lo hace cuando por ejemplo se trata de una norma reproducida o cuando por ejemplo una norma está integrada dentro del mismo sistema normativo entonces por ejemplo piensen que a mí me demandan una norma porque consagra la votación secreta al interior del Congreso de la República cuando se trata de elecciones bueno la norma que consagra la hipótesis pero cuando yo voy a ver el procedimiento para hacer las elecciones vuelvo y encuentro la misma norma las votaciones eran secretas entonces si yo estoy examinando esa hipótesis frente a la constitución pues lo obvio por razones de seguridad jurídica es que yo extienda y de una vez ampare con el pronunciamiento otra norma que digamos de una u otra manera reproduce ese contenido normativo pero también puede ser que se extienda porque está introducida dentro del mismo sistema normativo piensen por ejemplo que yo estoy examinando la constitucionalidad de una ley de facultades extraordinarias y resulta que la ley de facultades extraordinarias se otorgó o no mejor piensen que estoy realizando un decreto ley con fundamento de las facultades extraordinarias las facultades extraordinarias se expidieron para no sé expedir el régimen de accesibilidad en materia de salud eso solamente eso y resulta que en el decreto ley se expidió una regulación referente a los riesgos profesionales la orientación que yo le digo usted era sobre salud pero el ciudadano me demanda a mí solamente el artículo 1 y 2 y yo digo que es que todo el decreto refiere al régimen de riesgos profesionales entonces ahí digo no, mire la constitucionalidad no solo se deriva estas dos normas sino todo el cuerpo normativo en el que está integrado entonces declaro inesequibilidad de todo el decreto ley ¿claro? muy bien pasemos entonces a la tercera materia que es objeto de conocimiento por parte de la corte constitucional que son las excusas para comparecer al congreso las excusas para comparecer al congreso aparecen en el artículo 241 numeral 6 de la constitución básicamente lo que nos dice estas normas es que le corresponde a la corte constitucional decidir sobre las excusas de que trata el artículo 137 constitucional es decir que para poder entender de que se trata nosotros tenemos que ir al artículo 137 este artículo 137 dispone de lo siguiente dígan ustedes dice cualquier comisión podrá aplazar a toda persona natural o jurídica para que en sesión especial rinda declaraciones orales o escritas que podrán exigirse bajo juramento sobre hechos relacionados directamente con las indicaciones que la comisión adelante si quienes hayan sido citados se excusan en desistir y la comisión desistir en llamarlos la corte constitucional después de huirlos resolverá sobre el particular en un plazo de 10 días bajo estricta reserva entonces ¿qué es lo que plantea la carta? la carta plantea un procedimiento específico esto ya no es propiamente naturaleza judicial diría uno digamos de control de constitucionalidad judicial de control de constitucionalidad podría ser judicial en la medida en la cual se resuelve un llamamiento con la idea de que digamos se parte la base que el congreso de la república agencia una función muy importante que es la función de control político y a través de ese control político pues puede adelantar indagaciones sobre temas que le interese aquí lo que nos señala la constitución es que se trata de un control político que se hace a nivel de comisiones constitucionales permanentes no hay plenarias digamos las plenarias pueden citar a los ministros pueden citar a otros funcionarios del gobierno nacional y si ellos no asisten la consecuencia que genera la constitución es que yo tenga la posibilidad de hacer moción de censura acá es una hipótesis distinta son unas citaciones que se hacen para control político en cabeza de las comisiones constitucionales permanentes entonces la ley quinta 92 trae una regulación en relación con citaciones y esta hipótesis se encuentra desarrollada dentro de esa ley quinta en los artículos 233 a 236 y hace referencia a una citación que yo hago tanto a funcionarios como a particulares y ella establece digamos lo que es el procedimiento para esa citación entonces establece que yo tengo que aprobar un cuestionario que ese cuestionario lo debo enviar que este funcionario tiene que dar una respuesta y que yo tengo que citarlo y tengo que hacer la citación de una determinada manera lo que la constitución dice es que cuando esa comisión llama a una persona natural o a un funcionario público para que rinda algún tema que es objeto de competencia de esa comisión y esta persona se excusara de asistir es decir les dice yo no voy cuando se presenta esa hipótesis si la comisión insiste en llamar a esta persona esa hipótesis digamos esa validez de esas excusas tienen que ser verificadas por la corte constitucional la insistencia implica esa insistencia implica no que tenga que volver otra vez a citarlo sino la insistencia implica en que se aprueba una proposición en la cual digamos el congreso considera que esa persona o la comisión considera que esa persona tiene que acudir a sus instalaciones a dar respuesta en relación con el control que se está adelantando ¿ok? es decir yo necesito que esa persona venga acá ¿y por qué se requiere esa insistencia? porque puede ser que la persona no vaya pero como el control político se responde esas circunstancias del día a día del momento de lo que oye lo que nos interesa nosotros como congresista verificar cuestionar seguramente si yo lo vuelvo a llamar para dentro de 15 días ya no me importará ¿sí? o seguramente ya no quiero porque ya al final de cuentas si yo lo llamé contestó no vino pero bueno al final de cuentas con las respuestas que me da es suficiente para lo que yo busco como control político en el Congreso entonces por eso se requiere digamos que se insista sin que implica la insistencia en un nuevo llamado ¿no? la insistencia es que yo verdaderamente considero que esa persona debió haber venido acá y allí es donde la constitución con la ley 592 que trae una norma sobre el respecto el decreto 2067 y el acuerdo 05 y el 92 le otorgan esa competencia a la corte constitucional una competencia que se resuelve vía sala plena la exigencia que nos trae la constitución es que antes de que la corte constitucional reserva sobre el tema debo irse a la persona entonces básicamente el procedimiento sobre el tema es muy sencillo lo trae el acuerdo 05 del 92 de los artículos 70 y 75 básicamente la persona el magistrado sustanciador lo que hace es que convoca a esta persona quien no asistió para que vaya a la corte lo reciben en sala plena y de sus explicaciones y una vez se haga esto la corte constitucional el magistrado sustanciador tiene un término estricto creo que son 5 días para presentar una ponencia y la sala plena resuelve sobre ello y va a resolver pronunciándose sobre si le asistía a razón o no le asistía a razón a la persona que fue llamada para asistir o no asistir al congreso allí por ejemplo entre otras tiene que verse una razón válida por ejemplo sería la competencia de la comisión que pasa ya saben que las comisiones constitucionales tienen competencias no todas hacen lo mismo entonces por ejemplo que pasa si a mi me llaman de la comisión segundo para un tema laboral no señor los temas laborales son de la comisión séptima o que pasa si a mi la primera me llaman para un tema de transporte no señor los temas de transporte son de la comisión quinta entonces pueden ser eventualmente excusas varías para no asistir la cuarta y última atribución que nos consagra la constitución en cabeza del tribunal constitucional es la revisión en materia de tutela la revisión en materia de tutela aparece consagrada en el artículo 86 y en el artículo 241 número 9 de la constitución y tiene desarrollo normativo en el decreto 2591 y en el acuerdo 05-98 ¿cuál es la idea? la idea es que nuestro sistema de control de constitucionalidad concreto digamos que es el que podemos hacer eventualmente por vía de la acción de tutela plantea que todos los jueces son jueces de tutela en Colombia pero para tratar de mantener la uniformidad de la lectura de las normas constitucionales el constituyente ideó lo que se llamaría la revisión eventual el mecanismo de la revisión eventual que no es propiamente un recurso porque nadie puede ir propiamente a la corte de la revisión y es un mecanismo de revisión eventual porque parte de la discrecionalidad de la propia corte previa obligación de todos los jueces de la república debía sus decisiones a este tribunal para que este tribunal decida escoger unos para efectos de examinarlos por eso digamos que lo que existe es una obligación que cambia dependiendo de si hay primera o segunda instancia cuando solamente hay primera instancia en materia de tutela el fallo de tutela debe enviarse con el expediente al día siguiente en el que se profirió la decisión siempre y cuando ya haya vencido el término para efectos de impugnar es decir al día siguiente se haya vencido el término para impugnación cuando hay impugnación es decir la decisión es tomada en segunda instancia el juez tiene un término de 10 días a partir de la ejecutoria del fallo de segunda instancia para enviarlo de una u otra manera la distinción en el término de pasar de un día al siguiente al 10 días digamos que partiría a la base que si la decisión solamente es tomada por un juez pues puede existir un mayor margen de error a que si la decisión fue verificada por un juez de superior jerarquía era de segunda instancia si lo fue por el juez de segunda instancia pues se supondría que de una u otra manera menor probabilidad de fallo en la administración de justicia existiría por eso digamos hay un mayor término para el efecto de su envío y aquí lo envían lo envían a la corte constitucional y esta cuando lo recibe lo radica el proceso de selección en la corte se encuentra a cargo de una sala de selección es compuesta por dos magistrados de esta corporación que se rotan cada vez básicamente y ellos se eligen por sorteo es decir uno nunca sabe que magistrados van a ser los de la sala de selección con anterioridad y tampoco sabe quién era van a integrar solamente sabe cuando están en el mes que ellos son los que gestan ese rol y para cumplir ese rol básicamente ellos en principio tendrían la obligación de examinar todos los expedientes de tutela que se someten a su selección dependiendo de un rango que va de un número determinado a otro número determinado hoy en día creo que estamos como en 4 millones 600 mil tutelas que se han presentado más o menos el volumen de expedientes que recibe la corte hoy en día por despacho son de 260 expedientes diarios multipliquen 260 por 9 creo que es un volumen considerable de acciones de tutela ¿qué hace la sala de selección? la sala de selección sabe que tiene un término máximo de un mes desde cuando una tutela es radicada en la secretaría de la corte para poder tomar una decisión en relación si la selección o no la selección la corte tiene que hacer esto formal permanente 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 ¿por qué? porque es que el decreto 2591 dice que si durante los 30 días siguientes no se pronuncia el caso debe seleccionar la idea de fallar entonces por eso la corte es muy rigurosa con el tema de la selección ustedes ven permanentemente los autos en los cuales se examina rangos bastante amplios y dice yo selecciono estos 15 y el resto no seleccionados no existe en realidad en la ley digamos unos criterios propiamente para señalar cuando los casos se deben seleccionar y por qué no existe porque la selección es evidentemente discrecional no motivada piensen ustedes cómo podría uno motivar con un volumen tan grande de acciones de tutela sería imposible no habría posibilidad de hacer debiéramos que tener a todos los emocionarios de la corte incluso más solamente diciéndole a los ciudadanos por qué les seleccionamos o por qué no cuando la corte profiere el auto de la sala de selección lo que ocurre son dos hipótesis uno que decida precisamente seleccionar el caso lo que implica que pasa una instancia de revisión o que decida no seleccionarlo si deciden no seleccionarlo existe digamos una última alternativa para luchar por esa selección pero es una alternativa restringida a la alternativa que se llama la insistencia la solicitud de insistencia es solicitud porque poco recurso y es una solicitud que se encuentra en cabeza solamente los magistrados de la corte constitucional el defensor del pueblo el procurador general de la nación y le aumentaron en el año 2012 la agencia nacional de defensa jurídica del estado también tiene la posibilidad de hacer insistencia salvo ellos nadie más puede hacerlo el término de insistencia además es muy corto tienen 15 días calendario desde cuando se notifica la autonoma de elección para hacerla entonces esto acá es corriendo si ustedes van por ejemplo a la defensoría del pueblo la defensoría del pueblo tiene una dependencia que hace esa labor y ellos generalmente tienen también un procedimiento entonces usted tiene que ir máximo a los 5 días en el que se porfiere el auto si usted llegó el día 6 lo sentimos la solicitud no se la recibe ¿por qué? porque obviamente no tiene el tiempo para estudiar el expediente no tiene el tiempo para hacer un escrito no tiene el tiempo para recoger la firma al defensor entonces todo eso hace que el tema implique que uno tenga que estar muy pendientes para poder activar las vías ciudadanas a las que uno puede ir que sería la defensoría del pueblo procuradoría la agencia nacional de defensa jurídica del estado pues va a estar pendientes de lo que le interesa como conflictividad nacional y los magistrados pues digamos lo que les genera inquietudes intelectuales una vez revisado el caso pues este pasa ya a una sala que se llama sala de revisión la sala de revisión o este mismo digamos mecanismo de revisión parte de la base que su efecto es devolutivo es decir los efectos de las decisiones que han sido adoptadas por el juez de distancia se siguen produciendo menos efectos jurídicos sin embargo la misma ley dice que podrán adoptarse por parte de la sala de revisión medidas provisionales eso implica que por ejemplo podría suspenderse la orden del juez de distancia mientras se resuelve por ejemplo o podrían adoptarse cualquier otro tipo de medidas que impliquen pues que se mantenga digamos en vilo un derecho o se evite una afectación a terceros etc. igualmente la sala de revisión a través del magistrado oponente que básicamente es una competencia de él puede practicar pruebas las que considere que sean idóneas para resolver y generalmente no suspenden los términos salvo que sea necesario copiar esas pruebas y sean necesario examinarlas de lo contrario los fallos generalmente en salas de revisión tienen a durar un promedio de tres meses la propia normatividad dice que por regla general si yo voy a revocar la decisión del juez de distancia o yo voy a sentar jurisprudencia o yo voy a cambiar la misma pues digamos tengo que exponer digamos con mayor carga las razones en un fallo de revisión cuando yo simplemente quiero confirmar lo señalado por el juez de distancia puedo preferir una decisión brevemente motivada digamos es como tratar de buscar una salida ahora es difícil encontrar sentencias brevemente motivadas en la corte generalmente siempre tienen digamos una idea de tratar de hacer unas sentencias más complejas más extensas yo diría que a veces son excesivamente extensas si uno logra producir sentencias más cortas sería más benéfico incluso para el desarrollo y la teoría del precedente las salas de revisión son las que presiden los fallos y estas están compuestas por tres magistrados hay nueve salas de revisión cada uno preside uno y lo acompañan otros dos magistrados los fallos de tutela excepcionalmente se producen en sala plena ¿cuándo se van a producir en sala plena? básicamente cuando se va a realizar un cambio de jurisprudencia porque así lo exige el decreto 2591 cuando se va a hacer unificación de jurisprudencia cuando se trata de un tema de trascendencia y la sala plena decide fallarlo o cuando se trata de tutela contra una alta corte allí lo que existe es la obligación de poner el caso presente para la sala plena la sala plena decide de forma autónoma si ella quiere fallarlo o no quiere fallarlo o lo devuelve a la sala de revisión entre comillas devolverlo porque si no quiere fallarlo jamás asumir competencia frente a ella las decisiones que se adopten por parte de la sala de revisión son notificadas al juez de primera instancia a quien le corresponde por ley así lo señala el decreto 2591 la obligación de estar pendiente del cumplimiento del fallo y adoptar las medidas al respecto si se presenta incluso un desacato esto es un desconocimiento de las decisiones o de las órdenes proferidas por la corte constitucional son estos mismos jueces de primera instancia quienes tienen bajo su cargo la obligación de ser efectiva las decisiones adoptadas por esta corporación ello entre otras porque el desacato involucra un componente sancionatorio y eso implica necesariamente la posibilidad de tener la garantía de la doble instancia que si fuese directamente adoptado por la corte no habría con quien no habría superior que elárquico y las salas de revisión entre sí no hay superior que elárquico entre ellas ni tampoco la sala plena de superior que elárquico o las salas de revisión son competencias distintas que hacen parte de un mismo tribunal como órgano de cierre de la jurisdicción constitucional finalmente nos quedaría por ver un tema que sería lo concerniente al régimen de inulidad de los procesos ante la corte constitucional y lo concerniente al régimen de inulidad de los procesos ante la corte constitucional debemos partir de la base de entender que involucra un régimen de inulidad y eso parte de la distinción que generalmente existe entre los errores del juez y los vicios de forma el error del juez implica que existe digamos una deficiencia del análisis material que él hizo es decir aplicó de forma indebida al derecho no aplicó de forma correcta las pruebas que tenía para llegar una conclusión mientras que los vicios de forma implican irregularidades en el procedimiento adelantado por parte del juez es decir que en esa suma concatenada de actos para producir un resultado que es una sentencia puede existir alguna deficiencia procesal que hace que esa actuación se invalide por eso cuando uno mira el régimen de inulidad y creo que en eso es sabio el artículo el artículo 140 del código de procedimiento civil que todavía se aplica porque el otro todavía no ha aplicado su integridad al nuevo código general del proceso dice el proceso es nulo en todo o en parte ¿qué es lo que es nulo? el proceso y uno revierte las actuaciones al momento en el cual se produjo la irregularidad digamos que en materia de constitucionalidad de las actuaciones que resultan ante la corte pues ocurre lo mismo cuando uno habla del régimen de inulidad pues parte de vicios de forma que se haya producido en el trámite que se adelanta ante la corte constitucional si uno hace un resumen de lo que hemos visto hoy nosotros podemos ver que más allá de las excusas es una figura distinta uno encuentra que la corte pues adelanta dos tipos de control un control abstracto en el que se reúnen acción pública y constitucionalidad y medios de control constitucional de la actividad pública que es una confrontación entre constitución y normas pero también encuentra uno con un control concreto que es el que hace por vía tutela donde la finalidad es garantizar y velar por la defensa e intangibilidad de los derechos fundamentales antipótesis de amenaza o de vulneración de los mismos teniendo eso claro entonces uno ya puede como enfocarse en cómo es que es ese régimen de inulidad de la corte resulta que el régimen de inulidad de la corte tiene origen en un artículo que está consagrado dentro de la regulación del control abstracto que es el decreto 2067 del 91 y básicamente lo consagra el artículo 49 de dicha codificación es una norma que me voy a permitir leerles para poder desarrollar el tema la norma nos dice lo siguiente contra las sentencias de la corte constitucional no procede el recurso alguno así dice el inciso primero contra las sentencias de la corte constitucional no procede el recurso alguno la nulidad de los procesos ante la corte constitucional solo podrá ser alegada antes de proferir el fallo la nulidad de los procesos ante la corte constitucional solo podrá ser alegada antes de proferir el fallo miren que aquí habla de este nulidad de los procesos solo las irregularidades que impliquen violación del debido proceso podrá servir de base para que el pleno de la corte anule el proceso anule el proceso si uno examina esta norma uno digamos que consecuencias o que supuestos se encuentra la misma primero que en principio el régimen de nulidad estaría solo para aplicarse en lo referente al control abstracto porque es una norma que refiere al régimen de dicho control primera hipótesis es una hipótesis que no puede haber nulidades que se deriven de la sentencia porque las nulidades tienen que ser alegadas antes de que se profiera el fallo es decir tienen que ser nulidades derivadas de irregularidades del procedimiento antes de que se haya proferido la sentencia cuarto que la competencia para conocer de ellas es de la sala plena así lo dice la norma el pleno de la corte anule el proceso y quinto que la única causal de violación que habría para que genere una nulidad sería el desconocimiento del debido proceso eso es lo que en principio nos dice la norma bajo esa base entonces uno ya pide empezar a desarrollar que es lo que se ha dicho por vía jurisprudencia porque eso que se ha dicho por vía jurisprudencia ha mutado y ha cambiado o le ha dado un alcance distinto a lo que aquí se señalaba entonces la primera pregunta que era bueno su alcance es solamente para control abstracto entonces esta es mi respuesta y la jurisprudencia ha dicho también cabe en control concreto y cabe en control concreto ¿por qué vía? entonces dice por la vía de la analogía porque si se presenta una irregularidad en el procedimiento que se surte por parte de la revisión de la corte y esa violación genera precisamente un desconocimiento del debido proceso yo tengo que tener una vía a través de la cual pueda solucionar eso y eso se hace como final y eso